Todo iniciaría el día que era en lo topo en el callejón, por x o y razón no habría pasado por allí, por lo que no habría tenido interés en ver como el mundo exterior. Por lo que no quería unirse al cuerpo de exploración. Como en la sitoria original, adoptarían a mi casa. Grisa estaba decidido a contarle a Eren la verdad un día, volviendo de una consulta. Ahí Eren estaba con su madre y mi casa en su casa, cuando escuchan una explosión. La madre de Eren les dice, no salgan, puede que pase algo malo afuera. Voy a ver qué es. Cuando una roca cae en la casa de Eren, matando a Eren, mi casa y, aplastando a Carla. Llega el titán sonriente y se come a Carla. Grisa al enterrarse de la nótica les roba el poder a Friera. Y seguido va al campamento de refugiados para no encontrar a Eren. No, no puede ser cierto. Grisa enojado se transforma en titán y corre a toda velocidad a su casa, cuando llegó vio su casa aplastada, movió la roca que la aplazaba y encontró los cuerpos de sus hijos ahí. Grisa lloró, la vida no le podría valer menos a estas alturas. Grisa dice, es hora de volver a Marley, Grisa llega al puerto y se carga a los marleyanos. Se apodera del barco y regresa a Marley. El barco choca con el puerto del Iberio. Grisa huye antes de que alguien se dé cuenta que el barco se estrello. Grisa se topa con un pequeña facción de revolucionarios y les dice la situación. Se comen a Grisa. En las murallas pasa de manera similar. Hasta que cuando se unen al ejército queda así. Reiner, Bertolt, Annie, Jin, Marco, Sasa, Gonie, Historia, y Miri Armin. Destruyen la muralla rosa. Y al no haber nadie que se convierta en titán, Reiner destruye la puerta. Así también una semana después, cuando la situación estaba mala atacan la capital y secuestran al falso rey. Annie en titán estaba huyendo cuando se topa con el titán simio, C que le pide explicaciones al falso rey y como no sabía nada, C que atacó la muralla china, en ese ataque casi muere Krista, por lo que y Miri en titán la salva. C que dice, vaya, vaya, ahí está quien se comió a Marley. Reiner, Baetolt, Annie y Ekeran en shock, C que dice, si ustedes no la capturan, lo yo haré y de un piedrazo de rumba a Ymir, regresan a Marley. ¿Qué pasará en la siguiente parte? Escríbelo en los comentarios. Esta teoría llegó gracias a que se convirtió en la siguiente parte de la ciudad.